Shalom, shalom, talmidim de la Torah y de Yeshua HaMashiach. Estamos viendo el Talmud, Talmud de las Besorot, Lefi, de acuerdo al Sefer Matiyahu. Y vamos en el Perej 1, Perejad, y quiero hacer otro énfasis. Estamos hablando sobre el nacimiento de Yeshua HaMashiach. Y estamos viendo la parte donde le es dicho a Yosef que no abandone a su mujer, porque lo que es engendrado en ella es engendrado de parte de Elohim a través de su Ruah HaKodesh. Vemos que no era la primera vez que sucedía esto. Sucede igual cuando Elohim a través de su Ruah HaKodesh da vida al primer ser humano, Adán. Dice, y dará a luz, en el 21, y dará a luz un hijo. Y llamará a su nombre Yeshua. Vamos a tener en cuenta su nombre. Yod, Shin, Vav, Ay, Yeshua. Yeshua, en hebreo significa salvador. Y dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto acontecerá para que se cumpliese lo dicho por Adonai. Y vemos que Yeshua tuvo también un seudónimo. Dice, y llamará a su nombre Immanuel. Ese era el más grande de sus seudónimos. Fuera de otra profecía que habla con qué nombres, con qué nombres adjetivos también habría sido llamado. Y Immanuel significa, Elohim está con nosotros. Elohim está con nosotros no significa que Yeshua fuera Elohim, o que Yeshua es Elohim. Porque Él mismo llama a Elohim a su Padre. Tenemos que tener muy en claro eso. Elohim está con nosotros significa que Él se ha acordado de la humanidad, se ha acordado de su pueblo, y a través de Yeshua quiere traer redención a su pueblo y a toda la humanidad. Eso significa Immanuel. Immanuel es una expresión hebrea que nosotros usamos, por ejemplo, cuando si tú estás a punto de morir y te das cuenta que por la misericordia, por el rajem de Akadol Barujuel, te guarda la vida, tú puedes expresarlo diciendo, Immanuel, Él está con nosotros. Una expresión cuando el pueblo de Israel es salvado de la extinción, de la muerte, de un gran peligro, y es la expresión con la cual es conocido Yeshua cuando nos es dado como aquel que expiaría por nosotros. El instrumento de Elohim a través del cual nosotros somos perdonados. Tenemos que entender que la salvación viene de Elohim a través de su instrumento, a través de que nosotros aceptemos que Yeshua cargue con nuestros pecados confesados. no le quita importancia a la función de su instrumento. Es como el médico que te salva a través de un instrumento, de un bisturí, a través de unas pinzas con las cuales estirpa un tumor cancerígeno en tu corazón, llamado pecado. Es como un guardacostas que te salva. ¿Quién te guardó? ¿Quién fue tu salvación? El guardacostas. Pero ¿a través de quién te salvó? A través de un rescatista que por medio de una cuerda de acero bajó hasta donde tú estabas, náufrago. Allí flotando con un flotador, baja ese rescatista, te agarra, te engancha, ¿y quién te sube? El helicóptero. ¿Y ese helicóptero de quién es? De los guardacostas. ¿Quién fue tu salvación? ¿Quién te salvó? Los guardacostas. ¿A través de quién? De un instrumento. Ese rescatista. Ese rescatista es Yeshua. Y vemos en el 25 que dice Y despertando Joseph del sueño, hizo como el malaj le había dicho, le había mandado parte de Adonai, y recibió a su mujer, pero no la conoció. O sea, no se acostó con ella, no tuvo intimidad con ella, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Yeshua. Dos veces aparece el nombre que le fue dado, Yeshua. Yot, shin, bab, ay. Ese es su nombre y ese es el nombre que siempre ha tenido. El punto al que quiero ir es que no os dejéis engañar. Si hay alguien que sabe cómo es la hamburguesa original son los norteamericanos. Una vez me comí una hamburguesa medio oriental, hace poco, con unas damas que vinieron y pedimos unas hamburguesas, pero nos dijeron, pero esta no es una hamburguesa tradicional y es simpático. Nos trajeron un plato con un pedazo de carne redondo asado, kasher. Muy delicioso, por cierto. Y en el plato también iban papas fritas. Pero en la mitad nos pusieron varias pitot, varios panes redondos típicos de Medio Oriente, de Israel y de los árabes. Y también en la mesa pusieron un sinnúmero de ensaladas. ¿Y saben cómo llamaban ese plato? Hamburger. Hamburguesa. Si hubiera venido un norteamericano hubiera dicho ¿Qué es esto? Esto no es una hamburguesa. Asimismo, no te dejes engañar. Si hay alguien que sabe cuál es el nombre del Mesías, somos los judíos. por favor que un no judío así esté vestido de judío, así se haga llamar rabí contradiciendo lo que Yeshua dice porque déjenme decirles algo no creo en los creyentes en Yeshua que se hacen llamar rabí porque nadie que es talmí de Yeshua desobedece a Yeshua y Yeshua prohíbe que nos hagamos llamar rabí o que nos hagamos llamar moré y muchos de ustedes lo han corroborado porque yo a la gente que me llega a decir moré con mucha delicadeza y amor y cariño le digo por favor no me metas en líos con mi moré porque moré solamente hay uno Yeshua lo dijo y muchos que se hacen llamar judíos y no lo son el resto ustedes ya saben que dice no se dejen engañar no se dejen engañar porque el nombre del Mesías de Israel de Mashiach es Yeshua está decodificado en la Torah pero si no queremos tocar ese punto también está en varios lugares arqueológicos en Susia un lugar donde vivieron comunidades judías del tiempo del segundo templo creyentes en Yeshua lo encontramos allí en una sinagoga quisieron hacer un documental los de History Channel para desvirtuar el lugar donde Yeshua fue sepultado por tres días y dicen haber encontrado unos osarios de un hermano de Yeshua y decía precisamente Jacob Aj de Yeshua y allí también está escrito como se los estoy mostrando aquí Yud Shin Vav Ein Yeshua que significa Salvador cualquier otra vocalización es incorrecta no es Yahoshua no es Yujushua no es Yaheshushua no es ninguna de esas cosas que están inventando porque tenemos que saber precisamente que los tiempos de la apostasía están acá y es muy sencillo como sabemos y como es aprendido por generaciones la correcta pronunciación precisamente porque tradicionalmente de generación en generación se ha enseñado a negar este nombre como el nombre del Mashiach por nuestro pueblo por los no creyentes en él por los ultra religiosos y precisamente ellos como le van a enseñar a sus hijos el nombre el nombre que no deben pronunciar o en el cual no deben creer si no lo saben por eso por generaciones el pueblo de Israel que no ha aceptado a Mashiach ha enseñado a no pronunciar el nombre de Yeshua por eso le dicen despóticamente Yeshua que es un acróstico que significa que su nombre sea borrado por siempre entonces nosotros tenemos que entender que si alguien siempre ha conocido y precisamente por eso lo corroboramos porque si tomamos a nuestro pueblo los no creyentes en Mashiach y les preguntamos cuál es el nombre que ustedes han aprendido por generaciones a no pronunciar a no creer en él ellos saben cuál es Yeshua y por eso también los israelíes nacidos acá y que son creyentes en Mashiach saben que su nombre es Yeshua y por eso nosotros los judíos cuando aceptamos al Mashiach lo aceptamos bajo su nombre hebreo Yeshua todos aquellos que están enseñando una cosa diferente déjenme decirles algo no son judíos ustedes tienen que aprender a diferenciar no por el hecho de que una persona se ponga una kippah se deje crecer la barba y los sitzit y las peyot y se vista de blanco y negro y judío pero hoy en día todos están creyendo que toda esta cantidad de gente que está en el internet son judíos aún ni siquiera porque una persona nazca en Israel aquí en Israel nacen católicos nacen árabes musulmanes testigos de Jehová ateos entonces por favor no se dejen engañar porque el problema cuando tú invocas la salvación cuando tú invocas el perdón de tus pecados cuando tú invocas un sacrificio que no sea el de Yeshua el hijo de Elohim entras en un serio problema es como cuando tú vas a llamar a un celular o a un whatsapp y le cambias uno o dos números pues no te vas a contactar con la persona que deseas por favor no se dejen engañar y acordémonos que fue dicho por el ángel el nombre que él debería llamarse Yeshua Salvador